Bien, aquí estamos en este capítulo bursátil agradeciendo al Banco Popular. Banco Popular, a tu lado, siempre. Muchas informaciones. Y óyeme, hay un grupo, un grupo de inversionistas, Rafael, que le está ofreciendo cinco mil ochocientos millones de dólares para comprar a Macy's. Wow, Macy's. Te digo algo, que se lo traen. Yo no sé, a veces uno desconoce muchos detalles, pero lamentablemente uno tiene que hacerse un juicio con los detalles que hay públicos. A veces yo no entiendo por qué las empresas como que se toman mucho tiempo en todo ese tipo de decisiones. Se llama Ark House Management, una empresa que está enfocada principalmente en el negocio de bienes raíces. Sí. Y conjuntamente con otra empresa que se llama Brigade Capital Management, que es una empresa que se encarga de manejar activos globales. Ellos le mandaron el día primero de diciembre, le mandaron una propuesta para adquirir a Macy's. Ahí en la 34. Para adquirir las acciones de Macy's que todavía ellos no tienen, porque ya ellos eran accionitas de Macy's. Sí. Por veintiún dólares la acción. Oye. Eso representa. ¿Y por dónde han? Un treinta y dos por ciento de por encima. Que se le trae. De cómo cerraron las acciones de Macy's. El pasado. El día, el día de, el viernes pasado. Así que, como parece indicar Rafael, que va, que Macy's va a tener nuevo dueño en muy poco tiempo. El futuro, un futuro, un futuro nada claro, muy sombrío para Macy's, porque Macy's pasó el tiempo y no pudo y no pudo desarrollar su negocio de, de. Online. Del retail online. Es que Macy's se convirtió en un, en una ballena. Es que la belleza de Macy's era ir a la tienda. Sí. Es de que la tienda más grande del mundo. Sí. Que yo, ¿cuánto piso? Un piano de aquí a Juan Dolio. Sí. Para que la gente brincara de calzo tocando piano. Ese era, eso es Macy's. Sí. Eso es Macy's. Sí, el festival de Macy's de Navidad. El, 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 ¿cómo se llama? El desfile, el desfile ese. El desfile de Navidad. Ciento sesenta y cinco años tiene Macy's. Sí. Entonces, hay que decir que cuando tú intentas eso, llevarlo a una página web, no es lo mismo. No. Digo, yo no digo con eso que de repente a lo mejor se tardaron mucho, perdieron mucho tiempo, no lo hicieron de la manera correcta. Ahí pueden haber muchas explicaciones, pero intentar hacer eso. Es complicado. Es complicado. Sí, pero es complicado hacerlo. Tú puedes tener la mejor página del mundo y es complicado. Sí. Porque es que no es, no es la misma sensación ir a esa tienda tan linda. Macy's. En, en sus instalaciones, todo eso. Y, y todo ese romanticismo cambió y todo ese, y todo ese hábito de compra cambió también lamentablemente para la marca. Y señores, tú decir que Macy's apenas vale menos de seis mil millones de dólares, eso es una, una, una quimera en esta época. Sí, pero que acuérdate, fíjate que lo que están comprando, probablemente la están comprando. Fíjate que son dos empresas enfocadas en activos. Y en raíces y activos. Sí, claro. La están comprando por los edificios. Por los edificios. La están comprando por los locales. Y eso está en la, en la 34 en Nueva York, ahí en lo claro. Y claro, que tener una marca como Macy's es un palo. Pero la están comprando por los edificios, están comprando por los edificios. Sí, es la realidad. Y quiero quedarme ahí, en el mundo de las transacciones. Mira, Sabelo, este es un player. Este es un player que hay que tener los ojos puesto en él. Tanto los mismos amigos de Google, como los mismos amigos de Amazon. Atención. Tik Tok está comprando mercado libre en Indonesia para fortalecer su presencia y commerce con una inversión de mil quinientos millones de dólares. Eso es solo mercado libre Indonesia y Tik Tok, que eso es capitales chinos, ahí no hay ningún tipo de miedo a nivel financiero. Y miren cómo están haciendo esta compra. Ellos están adquiriendo el setenta y cinco por ciento de las acciones de mercado libre en, en Indonesia, en un movimiento que, que sé que no será el primero de este tipo que ellos estarán haciendo. Donde ellos llegan al otro lado del mundo con esta compra. Que recuerden que Tik Tok es propiedad de ByteDance y reveló que ya se ha puesto de acuerdo con este monstruo del del mundo del e-commerce, como es mercado libre y ha adquirido esta, esta operación. Ellos han tenido, han tenido estos amagues sin presión, porque ese no es un, ese no es su, su call business, pero es un player ahí a estarlo mirando en su movimiento. De ellos estar comprando e-commerce, ya ellos tienen Tik Tok Shop y es un jugador a observar a la hora de pensar en competencia, porque genera demasiado tráfico, genera tanto tráfico que es la red social que la gente más pasa a tiempo. El gran Tik Tok. Entonces, miren cómo se desprenden de este dinero para comprar este, esta rama de del e-commerce de Indonesia. Gracias, Ravelo. Mil quinientos millones de dólares. Sigue su estrategia de expansión. Dirán, no, eso no tiene ninguna incidencia. No lo miren como, no lo miren como incidencia. Miren la tendencia de lo que están comprando y qué están comprando y cuál sería el próximo paso ya más cerca de este planeta a nivel de compras o de movimiento. Es que para mí es la única evolución posible de Tik Tok. Sí, es válido. Tik Tok como red social tiene fecha de caducidad. Sí, claro. Tiene fecha de vencimiento. Claro. Es que una red social es mientras te de moda. Sí. Cuando la red social pase de moda, ¿qué van a hacer? Cuando la red social pase de moda, ¿qué van a hacer? Comérsela con yuca. Eso es. Pero eso es ahora que Tik Tok es una moda. Sí. Dentro de dos, tres años, a lo mejor ya la moda no es Tik Tok. Es otra red social y entonces ahí mismo viene fuapiti y se cuajiringa el negocio. Oye, antes no teníamos antes de Tik Tok esta que es muy parecida. Ay Dios, que yo no encuentro mi clave, Ravelo, de esa red social. ¿Cómo que se llama? Que ya no la visitamos, que tenía muchos dominicanos ahí. Ay Dios mío. Snapchat. Snapchat. Snap. Esa estuvo bastante de moda, licenciada, antes de Tik Tok. Ah, pero claro. Pero estuvo de moda desde la juventud. Eso era lo que le gustaba a los jóvenes, que no estaba todo el mundo, que ahí no encontraban a su abuelo ni a su papá, diciéndole, mira, mijo, te estoy viendo por aquí. O sea. Señores, el negocio de una red social es tratar de montar una tienda en línea. Eso es. O hacer una súper aplicación, como hizo ya WeChat. WeChat. Una súper aplicación es una aplicación en donde tú puedes comprar, donde tú puedes pagar, donde tú puedes recibir dinero, donde tú puedes enviar dinero, donde tú puedes hacer mil cosas. Si tú logras eso en Tik Tok, va a ser un éxito porque ahí mismo tú juntas el cliente que ya entra a ver video, va a entrar, además de ver video, a comprar. Va a entrar a transferir dinero. Pero entonces las marcas quieren estar donde está el cliente. Pero no es tarde que para poner un videíto de publicidad, no. Para buscar a los influencers y a través de esa red social empezar a vender artículos a toda esa gente que está. Las redes sociales no viven de banner ya, licenciada. No. Ni de banner. Ah. Eso es. Ellos tienen que buscar dinero para poder pagarle a la gente que monetiza. Exactamente. Esa es otra cosa. Es que es un círculo. Tú, ¿qué tú necesitas? Tú necesitas mucha gente. Para tú tener mucha gente, ¿qué tú tienes que atraer? Tienes que atraer a los influencers y a los creadores de contenido. Los creadores de contenido, ¿cómo tú lo atraes? Pagándole cuartos. Pero esos cuartos, ¿de dónde salen? Ay, es que está la magia. Sí. Tú tienes que, tú tienes que, por un lado, traer publicidad. Pero si tú conviertes tu red social en una pasarela en donde la gente va a comprar y donde tú te quedas con una parte de la transacción, ahí es donde tú te vuelves poderoso y ahí es donde están los cuartos. Al menos que tú estés creando una red social para después venderla. Ya eso es otra cosa. Y quien la compre, haga lo que ellos quieran. Pero que ya eso no tiene ciencia. Eso no tiene ciencia. Y eso no tiene magia. Ya cualquiera puede hacer una red social. No cualquiera. Porque el maravilloso, el superinteligente de los Moss agarró y puso pública todo el algoritmo de Twitter. Ay, Dios mío. Sí. Ajá, ¿no te acuerdas? Sí. Aquí estoy yo para recordarte. Claro. Ahora tiene que estar. Él agarró la arquitectura tecnológica de Twitter y la puso pública. Ahora, Ravelo, nuestro... Cualquiera puede tener un Twitter mañana. ¿Cómo va a hacer? Claro, porque él, todos los secretos de Twitter, él lo puso ahí encima de la mesa. Don Zagola. Lo primero que hizo desde que la compró. Don Zagola y ese grupo tiene que estar revolcándose. Muerto de la risa porque dije, mire el loco lo que hizo. Ya lo sabe. Después que nos dieron tuve estos cuartos a nosotros porque era Twitter. Sí. Increíble. Así que mira, Ravelo, en el plano local. Buenas noticias. ¿Qué pasó? Déjame ver. Señores, la película Barbie con muchísima nominación a los probos de oro. Increíble. Después de que la gente habló tanto de la película. Increíble. Yo no la he visto. La van a dar ahora. La van a estrenar en HBO. Ahí la estoy esperando para verla. Ya vi la película, la recomendada de Ravelo. Vi la de Mario. Muy buena. Claro. Muy buena la película, la de Mario. Bueno. Mario está en HBO. Vale. Muy buena. Muy buena. Ya. Ni él se aguanta. Muy buena. Ni él se aguanta. Muy buena, Pedrito. La película es buena, es entretenida. No, pero tú la viste pirateando. Muy guapo. Pero no importa. Pero no importa, Pedrito. No, yo le esperé. Verla pirateada y verla en el cine. No, yo la fui a ver al cine. Ten mucho cuidado. Sí, tú fuiste al cine. Yo fui al cine. Con tus dos asesores. Es que mi asesor es en temas. Ey, no te permiten ver tus esos pirateados. No, pirateado no. Es que, ey, yo no quiero saber qué te va a pasar a ti, teniéndolo los dos ahí, al sobrino y al hijo, que se le craquea esa película. Dice, ¿por qué piratear? La crisis que se te arma a ti ahí. ¿Eh? ¿Quién? ¿Lo pican? ¿Lo pican vivo a él ahí? Dice, no, que tú has craqueado. Mira, que por cierto, con todo este, con todo el contenido de hoy, con todas las cosas que hemos hablado, se nos ha olvidado, pero todavía estamos a tiempo, estamos en el programa. Se nos ha olvidado felicitar a tu amiga Giselle Rodríguez. Ah, felicidades para Giselle en su día. Está de cumpleaños en el día de hoy. Un abrazo para ella, desearle lo mejor, mucha salud, bienestar. ¿Tú sabes quién está de cumpleaños también hoy? ¿Quién? El profesor Hugo. ¡Ajá! ¡Felicidades para él! Hay una estrella, el profesor Hugo. ¿Cuándo viene con la matica? Mira, no, porque oye, ¿qué es lo que pasa? La próxima participación del profesor Hugo en este programa va a ser en un video que vamos a grabar en la terraza de él. Sí, pero es que lleva a Mónica para allá. Sí, claro. A Mónica, por eso es gringa, ¿eh? No, es que lo que él está haciendo en esa terraza, señores, de un apartamento, es una locura. Sí. Es que él tiene mata de mango. Cacao. Te estoy hablando de las cosas que son espectacularmente, que la gente pensaría que es imposible. ¿Cómo tú siempre una mata de mango en un tarro? Increíble. Él tiene mata de mango en un tarro. ¿Cómo tú tienes? ¿Eh? Pero que el plátano, pero el plátano, hay mata de plátano enana. Sí, enana, sí. Pero estamos hablando de una mata de cacao, pero estamos hablando de una mata de cacao. Cacao en un tarro. Mira, lo que él tiene en ese balcón es una locura. Antes de que se nos olvide, personas muy queridas, el cumpleaños en el día de hoy. Mira, está de cumpleaños la doctora Marcela Musa Jacín. Un abrazo para mi psiquiatra, un beso para ella, todo mejor, ella es psiquiatra. Tienes mucho que no vas. Sí, sí, tengo mucho que no voy. Y, hablando de psiquiatras, pero ya este lo necesita, Asirio Santana está de cumpleaños en el día de hoy. Un abrazo, Asirio. Un abrazo, Asirio. Un abrazo, Asirio. Sí, pero a alguien hay que echarle la culpa, siempre se merece la cuerda de play. Mira, Ravelo, y una noticia importante. ¿El qué? Y es que Copa vuelve a Santiago de los Caballeros con tres vuelos por semana. ¿Copa? Sí, Copa Airlines retoma los vuelos entre la ciudad de Panamá y Santiago. Esto es a partir del 2 de abril del 2024. Y la aerolínea, ya junto a Santo Domingo y Punta Cana, está arribando ya a tres destinos diferentes a nivel de aeropuertos, de donde sale Copa Airlines. Usted podrá decir lo que usted quiera de Copa, pero Copa es tremenda línea aérea, José Luis Babelo. No, tremenda, tremenda línea aérea. ¡Copa! Bueno, la mejor comida que yo he probado en línea aérea alguna ha sido en Copa Airlines, en lo personal. ¡Oh, la mejor comida! La comida. Sí, porque, oye, oye, oye. Comida en línea aérea son muy pocas. Oye, a la mujer que tú le dices que la comida tuya es como la comida de un avión, hay un problema. Exactamente. Hay problemas. Sí, la comida es muy buena. Mira, ellos vienen a verlo. El servicio de Copa, muy bueno. Ellos lo que tienen es... No, los precios son como es. Son caribechón. ¿Eh? Ahí. Ahí, sí. Es ahí que te da ahí. ¿Quién? Licenciada, cuando se habla de comida no menciona el sándwich. No, no, no menciona el sándwich. Un sándwich es un sándwich. ¿Y comida es comida? Sí, porque un sándwich... No están en la misma categoría. Sí, exacto, porque un sándwich te puede quedar bueno. Un sándwich es un bocadillo. Claro. Un sándwich es un bocadillo. No, no, estamos hablando de comida. No, donde hay una empanada no es comida. No, no, no. Empanada es... Mira, y ya para cerrar, Rafael. Caiga y se pongan a estar repitiendo. Prácticamente se cayó el internet porque trascendió. Dice que se había muerto Eminem. ¿Eminem? Dice que se había muerto Eminem. Lo digo, no es la primera vez que lo matan, ¿eh? La cada rato. Pero no es verdad. No, gracias a Dios. 51 años de edad tiene Marshall Matters III. Te entero. Sí, te entero, te entero, te entero. Mira, yo lo que nunca entendí es... Sí, la furia y toda esa ira que él tiene. ¿A quién es? Sí, a su mamá. Sí, pero ya, ya pasó. Su mamá. Ya él tiene cuarto y esa ira debió haberse ido. Hace rato. Vamos a agradecer al Banco Popular. Banco Popular a tu lado siempre por la oficina de nuestro espacio. Agradecer a la Asociación La Nacional y al Centro Cuesta Nacional despidiendo nuestro programa del día de hoy. Mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. 89.9 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 89.9.9 Gracias.